Por otro lado, durante la sesión solemne, el gobernador regional de la Libertad hizo un balance de sus tres años y medio de gestión. Además, anunció que el destrabe de la tercera etapa de Chalimochi durará 30 días más. La sesión solemne de Consejo Regional por el vicentésimo primer aniversario de Independencia del Perú se realizó en la Casa de la Identidad. Por medidas de bioseguridad, solo estuvieron presentes las principales autoridades civiles y militares, además de algunos funcionarios. El gobernador regional Manuel Yenpen, durante su discurso, informó que 10.000 liberteños fallecieron producto de la pandemia por la COVID-19, pero agradeció el sacrificio del personal de primera línea y resaltó que se aplicaron más de 4.850.000 dosis. Para la población de 12 años a más, se alcanzó el 90.4% en segunda dosis, superando largamente el 80% exigido. Para la población de 60 años a más, hemos alcanzado ya el 80.1% para la tercera dosis de vacunación, superando a la meta solicitada. Manuel Yenpen resaltó la instalación de fibra óptica en los 83 distritos de La Libertad, además del puente metálico de 122 metros que conectó a Trujillo con Contormarca, Bambamarca y Bolívar después de 105 años. El gobernador de La Libertad también se pronunció sobre las carreteras de la Sierra Libertenia. Año 2019. De 2.200 kilómetros de carretera, solo 90 están asfaltadas. Por eso, ese año, se firmó un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para asfaltar 1.650 kilómetros, que corresponde al 75% del total. Pronto se iniciará la construcción de 280 kilómetros de carretera en la provincia de Parás. La autoridad regional destacó la colocación de la primera piedra para la solución integral de las quebradas San Ibelefonso y San Carlos. Además, se pronunció sobre el destrabe de la presa Palo Redondo de la tercera etapa de Chavimochic. Represa que permitirá dar más de 120.000 puestos de trabajo e ingresar divisas anuales superiores a 2.500 millones de dólares. La pobreza y la desnutrición en el Andal Iberteño está siendo eliminada. Gracias al programa de siembra y cosecha de agua. El 27 de julio vence el plazo para firmar la adenda del destrabe de la tercera etapa de Chavimochic. Sin embargo, Manuel Yenpen anunció que el gobierno, con la concesionaria, pedirán 30 días más para lograr un acuerdo extrajudicial. En su discurso, el gobernador lamentó la inseguridad que se vive en la libertad y el cambio constante de los ministros del interior. Vamos con más información.